Y mucha atención Bogotá porque se confirma el cierre de la vía al llano y muchos están entre la incertidumbre y la falta de planeación. Una vez más los bogotanos son testigos de decisiones apresuradas que afectan la movilidad en la ciudad. El cierre inminente de la salida a la vía al llano es solo un reflejo más de la falta de coordinación entre la administración local y el gobierno nacional. Si bien la alcaldesa Claudia López argumenta falta de certeza por parte del gobierno, es evidente que los ciudadanos son quienes pagarán el precio de este desencuentro. ¿Quién iba a pensar semejantes rifirrafes entre Claudia López y Gustavo Petro, cierto? Se esperaría que en una metrópoli como Bogotá los canales de comunicación entre entidades estuvieran aceitados para prevenir inconvenientes que afecten a miles. La pregunta queda en el aire, ¿estamos frente a una verdadera preocupación por la seguridad vial o simplemente es otro capítulo en la saga de desencuentros entre la alcaldía y el gobierno nacional?